Las noticias. Uno de los cargamentos más grandes hecomisados. Seis impactos de balas. Es considerado el puente más grande del país. Los hechos. La reconstrucción de esta ciudad demandará muchos meses o quizás años. Colombia está inmersa en un proceso de transición. Todo lo que trasciende a lo largo y ancho del Ecuador y el mundo está en Gama Noticias. Saludos desde Teherán. En el centro de Moscú estamos en la histórica Plaza Roja. No por sus condiciones, fuertes vientos. Tres emisiones diarias de lunes a viernes a nivel nacional. Empezamos a las 6 y 20 de la mañana. Como se puede observar aquí hay gran cantidad de distribuidores atendiendo mejor a las comunidades con señal dividida. Hola, muy buenos días. Me encanta estar contigo nuevamente aquí en Gama Energía. Gama Noticias, uniendo al país. Ya a las 7 de la mañana volvemos a unir nuestras señales para responder todas sus inquietudes. En un diálogo frontal y directo con los protagonistas que hacen la noticia. 1 y 25 de la tarde, Gama Noticias con Valeria Mena y Hermes Campo Verde presentan los acontecimientos que hasta el momento han marcado el día. Las historias. Una familia que se reencuentra luego de 20 años. Yo pensaba que estaba muerto. Quería saber cómo ella. 7 de la noche, Viviana Arosemela y Roberto Rodríguez hacen un recorrido con lo más destacado de la jornada. El primero en salir del vientre de la tierra. Emocionado. Se mostró ante todo. Gama Noticias, la verdad en imágenes. A este servicio informativo se unen las novedades del espectáculo y la farándula en el punto más caliente de la televisión. Punto G. Uy, Dios mío. Punto G. Mende, punto G. Punto G. Punto G. Punto G. ¿Qué pasó, chamos? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Gama Noticias Dominical. Y el fin de semana cerramos nuestros servicios informativos con Gama Noticias Dominical a las 7 de la noche. Renata Matamoros y Rommel Garzón son quienes nos cuentan las noticias. Ese ecuador de primera. Antisana, tenemos tanta riqueza. Y el análisis del hecho que marcó la semana. Editoriales como este forman parte de La Mentira de la Semana. Un equipo de profesionales comprometidos con la verdad, objetividad, criterio, pasión por la información. Hola, muy bien amigos y amigas, muy buenas noches. Y nuestros especiales, referentes en la televisión ecuatoriana. Ecuador decide, democracia vive y el programa de opinión Contrapunto forman parte de nuestra agenda informativa. Gama Noticias, un equipo comprometido con la verdad, cubriendo al país.